No te calientes Hola y bienvenidos, hola y bienvenidos a un nuevo video de KTS Gameplay Soy José Rero y estamos aquí de vuelta con Skylanders e Imaginators Y que mejor manera de continuar nuestra historia que adentrándonos en la oscuridad En el final de Chaos vamos a enfrentarnos contra él Es hora de asaltar su fortaleza y de no quedarnos impasibles Es hora de buscar a Chaos de una vez, por todas Y bueno, aquí estamos acercándonos todo lo que podemos a su guarida Aquí vemos niebla de esta que desaparece según vamos encontrando las cosas Y aquí vemos que al lado hay incluso algo más Vale, aquí está el cañón para volver de vuelta Pero bueno, yo lo que voy a hacer es explotar esto A ver que hay aquí abajo, supongo que un libro más para la biblioteca No se ve nada No, experiencia, pues mira, vamos a subir al 19 automáticamente ¡Bum! Vale Perfecto Ya lo sabéis Esto va de una tarta Vamos a ver qué tal es esto La guarida de Chaos ¡Allá vamos! ¡Cerebro! ¿A ti te parece bien, cerebro? Me refiero a que eso de gobernar a las personas va de que te deman y te obedezcan Ahora todo el mundo es tan... tan... descerebrado ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos, Chaos! ¡Es todo control mental! La forma de tiranía del cerebro pensante Y si no lo haces tú sabes que lo hará otro Como esos antiguos que decían ser cerevolentes Fui el único que deseaba alzarse contra esos tipos misteriosos ¿Y cuál fue el resultado de mi oposición? Acabar encerrado en un tarro ¿Qué? ¿Y eso? Son los Skylanders, señor ¿Skylanders? ¡Creía que estaban bajo mi absoluto control! ¡Parece que has ganado, Chaos! ¡Hemos venido a rendir tributo a tu glorioso mandato! ¿Tributo? ¡Ja! ¿Lo ves? Eso suena mejor, cerebro Un momento ¿Eso es? ¿Una tarta de cumpleaños? Ah... ¡Sí! ¿Una tarta de cumpleaños malvada? ¡Por supuesto! ¿Lo has oído, Glamsels? ¿Una tarta de cumpleaños malvada? Ni mi propia madre Cálmate, Grand John ¿No te parece un poco sospechoso? Por una parte, los Skylanders son tus peores enemigos Y sí, la curiosidad número dos Ni siquiera es tu cumpleaños Ese, eh... Cerebro tiene razón, señor ¡Silencio! ¡Ambos! Es mi tarta de cumpleaños malvada Y solo yo la voy a comer ¡Ah! ¡Dejaos de reverencias, esclavos estúpidos Y dejadlos entrar! Bueno, tiene la tarta Espero que funcione Y empieza la operación, derrocar a caos ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Por fin las cosas empiezan a tomar forma! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Claro! ¡Feliz no cumpleaños, Paquete! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué hacéis en mi tarta, inútiles? ¡Esta vez el necio eres tú, Chaos! ¡Era una trampa! ¡Y has caído en ella! ¿Sabes una cosa, Jetwaka? ¡Yo también tengo una sorpresa para ti! ¡El que te robó el almuerzo fui yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Caos! ¡Adelante, cerebro de pájaro! ¡Mientras vosotros os distraíais con vuestra simpática broma! ¡Yo trabajaba en mis creaciones más grandiosas hasta la fecha! ¡Contemplad! ¡Los clones de Chaos! What the... ¿En serio? ¡Los Skylanders refuerzos son más fuertes aquí! ¡La familia Chaos aquí al completo, madre mía! Tenemos el Chaos Grandujón, el Chaos pequeñito y el Chaos rarito ¡Van cayendo! ¡Pam, pam, 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 pam! Otro que cae, perfecto ¡King P! Los destrozará Y bueno, aquí nos encontramos en el último de los niveles, ¿no? De la historia Vamos a ver que por aquí no nos dejemos nada importante Parece que no Vamos a subir Y a ir descubriendo Qué tal este... La nueva guarida de Chaos, ¿no? Bueno... Vale... Inicio de la luz No hay más fuertes aquí Coloca estas estatuas en sus sitios que hay en hacer Sobre todo, vamos a abrir el cofre Y ahora, a por ellos Perfecto Estupendo Ahora la siguiente No tenemos mucho tiempo ¡Estupendo! Bien hecho, colegui Ahora crucemos a la puerta ¡Fantástico! Un de bastante fácil De momento A ver, aquí están los Roboamigos de Jet Bag Vamos a curarnos Hay que estar atentos A ver si encontramos algún cofre, alguna gema, lo que sea Vamos a avanzar Vamos a avanzar por aquí Ahí arriba... Hay... Uno pero eso de este oro No creo que sea un problema Pero por aquí hay un montón de camiones Ya molaban ¿Vale? Ahora hay que activar otra ¡Perfecto! Vale, otro que cae lo congelamos y ¡pah! ¡Ay, caos! Que se ha creado su propio ejército de caos A ver, ¿qué hay aquí? Vale, un cofre y más llenito de esto para el fin caracol Lo sabía Vamos a ver qué sale en este Imaginite Una cola de enchufe Vale De un equipamiento Y ahora por aquí nos vamos a abrir un cofre Le damos dos de tres, supongo Nos podemos salir de aquí Me encanta cómo anda el timino, de verdad Están adorables Es que sí, qué orejas Qué orejas que tiene Amigo, qué orejas que tiene Madre mía, de verdad Me ha hecho mucha gracia cómo los han puesto a los pobres clones de estos raros monstruos de caos De verdad Bueno, aquí está La gema del alma de caos Ya la tenemos Supongo que sea la amiga que está en este nivel Pero bueno Nosotros vamos a dirigir el gallo, lo he dicho Vamos, Tim Pen Que no llegamos, ¿eh? Ya está Vale Sigue la batalla Lo he dicho De momento ya tenemos la gema de caos Ya la habéis conseguido Que es una para los que tengáis a caos La verdad que es una gema que creo que os vendrá genial a muchos Lo he dicho Punto de selfie Vamos a tener una foto aquí con King Pen así en plan pro Pero antes vamos a tener que venir al álbum y borrar alguna Aquí, por ejemplo la borramos Mechicero de fuego también la borramos Y ahora hacemos la foto ahí Muy bien Tenemos que acabar con unos pequeños filones de caos de su ejército personal podríamos decir Dinerito por aquí por el medio Y bueno vamos a ver porque por aquí ya parece que no hay nada parece que tenemos que avanzar si o si aquí y parece esto otro puzzle de cristales Vamos a limpiar un poco primero la zona Vamos a limpiar primero la zona para que no nos molesten al movernos por aquí Perfecto Vale, parece que ya están todos, ¿no? Bueno, quedan todos aquí Otro que cae Aquí Ahí sí Vale, perfecto Vamos Ya Bueno, pues aumenta los puzzles bastante sencillos Pues vamos a hacerle sonar batalla de gong con King Pen contra el ejército de caos Madre mía probablemente esta sea la batalla de gong más chuma del juego ya lo veis Tenemos un ejército de clones de caos listos para darnos guerra Vamos a ir por aquí ¡Uf! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Lo he sacado! ¡Madre mía! He sacado en ese momento a King Pen me la han destrozado ¡Madre mía! Desafía probablemente sea el desafío más complicado del juego ya os lo digo de dos golpes me ha reventado el bicho Voy a volver a hacerlo del gong en este caso con Golden Queen Voy a obro con ellas y seis disparos para acabar con uno ¡Wow! Va a estar complicado ¡Eh! Batalla de resistencia diría yo de las complicadas habrá que luchar muy fuerte habrá que luchar muy bien y ya lo veis quitan un montón hay que estar atentos a los rayos a todo lo que pueda caernos por el suelo bombas y demás vamos a convertir a unos pocos en oro para ganar tiempo ¡Ahí va! ¡Atrás! Para la mariposa dorada te voy haciendo ya el daño mientras yo me quedo un poco atrás porque... me han despejado ya el chistela a ver ¿cómo podemos aquí quitarnos unos pocos? Voy a quitarme primero los hechizeros que me están fastidiando también bastante desde... con esta onda hay que tener un montón de cuidado o sea quita un montón la onda ella sola por tanto hay que alejarnos un poco del tocho para poder seguir disparando a los demás lo dicho aquí tenemos para cuidarnos vida creo que es un buen momento de coger la vida muy bien ya lo veis como nos engancha pues nos hace un montón de daño vale vamos a saltar y en el aire cuidado madre mía madre mía que llevo faltan un montón estoy cao me va a dejar cao esto es brutal vamos a quitarla y vamos a poner al propio caos pero tela ya tengo a dos de mis personajes destrozados y todavía me falta caos madre mía esto va a ser complicadísimo si cambias de skylander se fastidia ostras solo un sensei puede hacer sonar el gong de batalla vale pues entonces nada de momento lo dicho esto me tocará dejármelo para una segunda pasada porque me he debilitado prácticamente a dos de mis skylanders ya a kingpen y a golden queen y con crear no tengo complicado osea me queda mi imaginator y ya está aquí vendremos luego cuando tenga uno preparado a totem mejorado con la habilidad con el poder final y todo y ahí es cuando vendré creados con magia mental atentos odio admitirlo pero esa magia mental resulta impresionante será que caos es aún más fuerte de lo que pensábamos madre mía que fortaleza que se ha montado y ahora demos la bienvenida a nuestro anfitrión el maestro del desastre el rey del dolor el señor Kaos gracias por la presentación Glamsex y gracias a ti Skylander por venir a sufrir tu fatalidad definitiva vas a conocer la fatalidad definitiva seguro que está exagerando con lo de nuestra fatalidad definitiva pero por si acaso me gustaría llevar refuerzos de abajo nos vemos en breve vamos a repasar las reglas de nuestro juego son bastante sencillas tú pierdes y yo gano vale esto es para curar a Skylander pues yo lo siento pero aquí voy a curar por lo menos al Golden Queen y vamos a ver que hay aquí porque te la vale aquí se podrá curar 12 Kaos ganarás puntos cada vez que actives una de mis trampas los ganaré yo ¿me parece justo? no lo es si llegas a mi castillo ganarás pero ya te he dicho que no ganarás porque eres un perdedor soy esto más cerca que vas a acercarte a mi Skylander soy este cofre y me imagináis mochila bochín de la grilla como ya bueno vamos a eso si es que bueno por el dinero más que nada vamos a venir vale bien pero vamos a a buscar a Kaos a ver si no un cuchillo vale aquí tenemos a otro este paseo vale no os quedáis ahí atractivos ploners oto a kaos pues lo del gong si estoy mirando si me hubiera quitado el dinero de grande hubiera sido mucho más fácil porque no tiene tanta vida como parece es lo que aquí tienen mis vidas también puede ser para aquí y aquí estoy mandando de tres cosas y era de cinta eso es Todd el equipo Kaos se adelanta ¿quién se esperaba eso? ¡todos! ¡jajajaja! ¿qué tenemos aquí? ¿algun Skylander ha conseguido llegar a la ronda de bonificación? pues buena suerte con el rompecabezas de luz espero que fracases vale vale pues parece que ahora así que sí esto implica que podemos llegar por fin a kaos ahora aquí está no el grandilón tiene más vida tiene más vida es lo que os decía digo siguiente así que tiene mucha más vida vale vale antes estaba dando pero no podía es que antes me han rodeado esta zona es lo que tengo que mirar otra vez pero bueno se puede completar creo yo vale vamos aquí a venir a entrar pero bueno contra todo pronóstico has conseguido llegar hasta mi castillo ¿qué tenemos para el gran ganador Glamsex? no tengo ni idea señor así es los Skylerdos no tienen ni idea de que han sido derrotados de una vez por todas y ahora un mensaje de nuestros patrocinadores nivel completado o sea esto se ha completado nos falta una zona por encontrar importante o sea nos ha faltado un marco de selfie una gema el alma y la radio troll eso tiene que estar todo oculto entonces pero bueno mira tú por dónde cerebro parece que los intrépidos Skylanders han conseguido llegar a la cámara superprotegida de nuestra fortaleza totalmente inexpugnable estoy tan impresionado es muy impresionante si te paras a pensarlo sí y yo sí que pienso en ello silencio cerebro intento provocar a estos Skybobos antes de destruirlos en una de nuestras clásicas batallas épicas vale y eso suele funcionarte usa tu magia mental para hacerme aún más super flipante y que pueda invocar a Doomlanders todavía más increíbles pues vale rápido cerebro como siempre eso es son Goku ahora es cuando te destruiré de una vez por todas Skydusten no no pero ya vendré Vamos, super caos Nivel talla no sé qué, madre mía Es un Goku, macho A ver, vamos a quitarlo Bueno, los dos enetíceros, no vale Vamos a sacar aquí Para que Todos estos hechizos vayan a por ellos Vale, me seguís dando de caos Con todo lo que tenemos Vale, aquí tenemos un bazookador, no vale Aquí Vamos a darle por aquí Ya es que en Wow, si tienes cosas de otra, no veo nada Vale, vamos a ver si Le vamos evitando Este debería caer ya Vale Uno menos Vale, o sea, eso es una hora que no le podemos romper Pero aquí la mega función que tenemos es cambiar un momento de Skylander Voy a poner a Kingpen Que va a meter más daño que Golden Queen Porque esto es físico Está con su mejora de hielo, ya lo sabéis Va muy bien Hace más daño Porque tiene armadura y me va a aguantar más los golpes Porque mirad Brutal Madre mía Me pone la barrera No puedo golpear Entonces claro, a mí me puede hacer un montón de daño A lo fácil Vamos a ver si podemos quitarnos a uno de los espadachines también Porque pega Una locura, eh Madre mía Es que no puedo, eh O sea, este ya cuesta Se nota que es el último nivel Y K.O.S. está en Fire Porque madre mía No hemos quitado casi nada Y luego mejorará Vale, ahí está el disparador Que es el que más peligro tiene Madre mía Esto es imposible, eh Quita muchísimo Vale, he podido curar por fin Jopé O sea, me ha clavado en el punto exacto La... vale Vamos a primero por el dechicero Se va, eh Cuidado con las buenas energía He casi cao Estoy casi cao yo No Va a caer Kingpen, eh Va a caer Pero bueno, vamos a sacrificarlo para que venza a él Vale, Kingpen ha caído, ¿vale? Hemos perdido a uno de los Skylanders Vamos a sacar a Cortex Que no creo que dure mucho Pero bueno, para ir debilitando un poco Y luego guardarme lo mejor para el final En este caso Es lo que os digo Estoy jugando en normal Y me comentaron que Kaos era complicado Pues lo estoy viendo Y sí, es complicado Pero bueno, vamos a intentar ya disparos Eh... No veo Vamos a ver esto No puedo quitarme ahí, ¿o qué? No me dejaba, o sea Es una locura, ¿eh? Es que no veo nada O sea, si no veo nada en pantalla No puedo hacer nada absolutamente Me están dando la 2x3 Pero bueno, es que tanto enemigo No sé Me parece un poco Flipante esto Ahí va Se había puesto ahí Y no lo había visto Me juro un poco Pero de poco va a servir Vale, nivel más Bueno, aquí vamos subiendo Pero... A ver Tengo que estar atento a todo O sea... No sé si primero nos cargamos a este Muy bien Vale, ahora parece que hacerlo De las ondas de fuerza Vamos a saltar Y a dispararle Con todo lo que tengamos Nosotros vamos a estar Discorando aquí un poco a Kaos Que no hemos quitado Ni a mitad de vida todavía, ¿eh? Atentos Por el tal del jefe Vale, ahora... ¿Qué hace? ¿Sabes, cerebro? Ha llegado a mis oídos Que los Doomlanders Que me has estado ayudando a invocar Son un auténtico churro ¡Qué interesante! Porque mi teoría es precisamente Que eres tú, Kaos El que es un churro Y quiero confirmar esa teoría Viendo cómo derrotas a los Skylanders Tú solo Venga ¡Inténtalo! ¡Suscríbete al canal! Vamos a dispararle Ahí va Tengo que estar atento Al suelo Sobre todo Por lo de los rayos Que vienen por el suelo Ya sabéis ¡Madre mía! Saltar Saltar La música que estoy viendo Creo que es Daps TP Vale, yo creo que aquí Lo que hay que hacer Es centrarnos en En el propio Kaos Y pasar el resto Que bueno Como nos pille Pues nos va a pegar Un destrozo brutal Pero bueno No le quitamos casi vida Ahí lo veis Espera Un momento El corte está mejorado a tope Vale Vamos a elegir La mejora esta Vale Forte es mejorado Es que si vamos a quitar más Porque vamos Me está costando la vida De vencer a Kaos Si te coge En una esquina Os puede reventar De un golpe Os aviso Adiós a Cortex Cae Cortex Lo he dicho Cae uno de los nuestros De disparo Pues nada Voy a probar Con Golden Queen De momento Hemos perdido Dos Skylanders O sea Es que me está costando mucho La verdad Me mola Me mola Ay va Que esta está habilitada Espérate Vamos a colocarla Aquí Para que le dispare Cuando se acerque Ahí estamos Vale Estos son los de cuerpo a cuerpo ¿No? Vale Continuamos aquí No puedo Colocar nada Si no puedo hacer Casi nada macho Espera Escarabajo O sea Ahí ya está Vamos a ver Ahora Lo vamos a quitar Un poquito Vale Tengo pulgares Es pasarse De la raya Y sabes Que más El maestro Del portal Tiene mucha más Imaginación Que tú Sobre todo Ahora que yo Estoy de su parte Rápido Los imaginators Son increíblemente eficaces En esta zona ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Bueno Da igual Vale Pues Nos lo ha dicho Bien claro Los imaginators Son increíblemente eficaces En esta zona ¿No? Pues vamos a poner A nuestro imaginator A Yutaro El cero El cero de fuego El cosmos Está ardiendo ¿Vale? Madre mía Madre mía Madre mía Pues sí, sí Sí que es eficaz Me como las palabras Pero madre mía Vamos a esquivar Simplemente a estos patanes Y ahora A centrarnos en caos ¿Ya lo habéis visto? Yo creo que De un golpe Me quita un montón Pero Guau Eh Eh Que no veo Ya estamos Lo de la cámara Aquí tendrían que mirárselo De verdad Bueno, bueno Vamos a saltar Como lo esquiva No puedo Es que A ver Voy a caer O sea Mi imaginator Va a caer En 3, 2, 1 Ya lo veis Ahora veremos No puedo saltar Y pegarle casi Me está pasando la vida Aquí hay para curar Vale Se curo un poco Vale Perfecto Vamos a golpearle Por aquí Ahora que podemos Vamos a apartarnos Siempre un poco Guardar la distancia Porque como nos coja Con los rayos Esto acaba con nosotros En nada Es que no veo Nada O sea Me encanta O sea De verdad Se han curado Al final Está muy bien Pero hay muchos momentos De que por el propio juego No vemos nada Entre asistos y demás Y ahora por ejemplo No estoy viendo Casi los rayos del suelo O sea Tienen que estar mirando Al suelo Como Si no estuvieran mirando Ni a Kaos O sea Es un poco random Pero bueno Ya está Ya está Ya está Y se me ha cargado Madre mía Se me lo ha cargado En el último momento Esto depende Todo del héroe Que empezó La tralla Crash Fundicoot Es el único Que puede acabar Con Kaos Y os digo Que también Puede ser el primero En caer Ya lo veis Ya está Se ha desbloqueado El modo pesadilla Vale Imaginator Vale Común Técnica de centinela Toc toc ¿Quién es? Vale La fatalidad Con sierra Vale Y el bastón de sierra Y nada Vídeo final Creo yo Que es lo que Se nos viene ahora Vamos A ver Bueno Me toca a mí Es hora de largarse No, 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 no No tan deprisa Colega No olvides Que lo ayudaste Vamos Spyro Ese tipo Me liberó del tarro En el que llevaba Miles de años Encerrado ¿Qué debía hacer? ¿No ayudarlo? Ah, sí Vale En retrospectiva Puede que ayudar a Chaos No fuera una gran idea Pero centrémonos En el presente Ahí fuera Sigue habiendo montones De maleantes ¿Verdad? Podría ayudarte con eso ¿Por qué deberíamos confiar en ti? Porque se intenta cualquier cosa Al tarro Eso mismo Eso mismo Ahem ¿No olvidamos algo? ¿Qué vamos a hacer con Chaos? No te preocupes por él Tengo una idea ¡Rápido ceráculo! Esto no ha terminado, bobos ¿Me oís? Desperada que encuentre el modo de salir de este estúpido carro ¡Oh, Chaos es explosivamente adorable! ¡Mini Boom! ¡Claro que sí, héroes! ¿Verdad? Sienta genial ¿A que sí? Ahora Como el cerebro más poderoso y eminente del universo conocido Y nuevo profesor de la academia Skylander Es el momento de cumplir mi parte del trato Acércate Y deja que te cuente un cuento Pues nada, ya lo habéis visto Juego completado Skylanders Imaginators Hemos completado toda la historia principal Hemos derrotado al poderoso Chaos Y ahora sí que sí, es hora de despedirnos Pero esto no acaba aquí Todavía tenemos un montón de cosas por hacer en Skylands Y vamos a empezar, sobre todo Haciendo que vosotros seáis los que decidáis Tenemos el nivel de Crash Bandicoot Que me han comentado que es de una hora de duración Más o menos La isla de Wumpa Y luego tenemos, sobre todo Los reinos elementales de cada Sensei Que son 10 Con todo esto Nos quedan muchas cosas más por hacer Más un secreto El próximo vídeo Ya lo tengo preparado en este caso Pero porque es una cosa que grabé antes Es el tema del Reino de las Ratas Lo veréis aquí Nada más termine esto Pues el próximo que subiré será el Reino de las Ratas Que ya lo tengo grabado Lo dicho Es un mini nivel No cuenta para estrellas ni nada Pero bueno Es interesante Y por si alguno no sabe cómo entrar a algo Pues lo explicaremos de manera rápida Y luego lo completaremos también Como siempre Con la mejora de las sonrisas y todo esto Espero que os haya gustado de verdad Esta nueva aventura Esta nueva etapa en Skylands Este nuevo viaje por el mundo de Skylanders Y bueno ¿Qué podemos decir? Hora de despedirnos Espero que le deis un like fuerte a este vídeo Porque me lo he currado Perdonadme Pero me han reventado un poco bastante A Kingpen y a Cortex Es lo que tiene Y a mi propio Imaginator La verdad Pero bueno Dicho eso Es hora de continuar ¿No? Lo dicho Ya sabéis Podéis compartir el vídeo Con vuestros amigos Para que cada día seamos más En la caja de comentarios Podéis dejar cualquier comentario Cualquier pregunta que tengáis Sobre Skylanders E intentaremos contestarla En lo más breve posible Y bueno Ya lo sabéis Soy yo, servidor Un servidor Espero que os haya gustado este vídeo Nos vemos en la próxima Maestros del Portal Adiós ¡Gracias!